Me arrepiento de este amor que me cuesta el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé No me arrepiento de este amor que me cuesta el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama estará abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama estará abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé Dime, ¿quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá